Los logros están diseñados para hacer esos pequeños trofeos digitales de los cuales alardear y mostrar orgullosamente en tu perfil. Puedes obtener logros por darle una patadita a un soldado, por dispararle a alguien en la cara o incluso por tirarle vómito a otro jugador. La verdad es que ahora puedes conseguir logros por casi cualquier cosa. Literalmente cualquier cosa. No puede ser tan fácil. El punto es que estos logros están diseñados para recompensar tu esfuerzo y hacerte sentir bien. O eso pensábamos. Porque con el tiempo los desarrolladores se cansaron de ser amables y comenzaron a agregar logros con el único objetivo de avergonzarte o simplemente ofenderte. Sé que a todos nos gusta la sensación de conseguir un buen logro. Pero créeme, no quieres tener los siguientes en tu perfil. Estos son los logros más vergonzosos y ofensivos que no quieres desbloquear. La conspiración Born es un juego inspirado en estas películas. Si las has visto, sabrás que tratan de un agente mamadísimo que muy rara vez falla un tiro. Por lo que en el juego, si deshonras el nombre del poderoso Born y fallas el 90% de tus disparos en una misión, el juego te dará un sutil mensaje. Explorando los niveles del bizarro juego de padre de familia, en una habitación podrás encontrar a Quagmire amarrado a una cama y vestido de bebé. Sí, no sé qué decirte, estoy tan confundido como tú. Si en vez de ignorar esto como una persona normal, decides por alguna razón cósmica que quieres quedarte ahí mirándolo por un buen rato, qué raro eres. Los juegos de Príncipe de Persia siempre fueron bastante difíciles. Después de todo, incluyeron la mecánica de devolver el tiempo porque sabían que la ibas a cagar más de lo usual. En las arenas olvidadas, si ves que te están pateando el trasero más de lo normal y decides bajar la dificultad en el menú de pausa, desbloquearás un logro que dice, no le diremos a nadie. Gears of War 4 está lleno de armas enormes y poderosas, así que es normal que mientras te acostumbras al juego, mueras accidentalmente. Pero si te las arreglas para matarte tú solito cuatro veces en el multijugador, el juego te recompensará con el logro más agallas que habilidad. Los juegos de pelea son difíciles, y cuando perdemos no queremos que nadie se entere de lo malos que somos. Pero a Dead or Alive 4 eso le importa un carajo, pues si pierdes 20 peleas seguidas en el online, te darán un trofeo para marcar tu vergüenza por el resto de tu vida. Este logro ni siquiera lo oculta bajo un nombre discreto o algo, solo te restriega la cara lo malo que eres. Me ofendiste Shrek, me ofendiste el regacho. La premisa entera de Postal 2 se trata de ser el mayor cabrón que pueda ser. Tanto así que hasta incluye una mecánica de orinar para que molestes a todo humano que se acerque a ti. Guácatelas, que asco. Una prueba del humor tan oscuro del juego está en el logro llamado, es estéril y me gusta el sabor. ¿Qué conseguirás si orinas directamente hacia arriba? En los juegos de disparos, solo existen dos tipos de jugadores. Los que se avientan a toda madre a disparar y matar a sus enemigos como todos unos espartanos. Y los que les gusta sentarse en una esquina como ratas. Halo 4 sabe esto muy bien, así que diseñaron una sutil estrategia para castigarte. Pues si te quedas quieto en un solo lugar por más de 5 minutos, el mismo sistema te dirá que te levantes y juegues el maldito juego. En la serie Yakuza tienes un montón de actividades en las que gastar tu tiempo. Puedes partirte la madre, bailar o cantarte unos temazos. Si aún teniendo todo esto decides ir a un cine erótico, podrás elegir el video más sabrosón de mujeres reales en 4K. Con lo que tu personaje se estrangulará a la nutria, ganándote este trofeo. Cochino degenerado Para conseguir el logro aplastado en el juego de los Simpsons, lo único que tienes que hacer es morir muchas veces. Más que el logro en sí, lo gracioso es su descripción. Si has jugado Lollipop Chainsaw, deberías avergonzarte. Pero si tienes este logro, deberías avergonzarte aún más. Pues si tratas de mirar por debajo de la falda de la protagonista, el juego te otorga un logro para ti. Cuerpo. Lo gracioso es que Nier Automata hicieron algo muy similar. Aquí hay que aclarar algo. Yo sé que 2B es uno de los personajes más suculentamente suculentos de los videojuegos. Eso no se discute. Pero contrólate con un carajo. Si manipulas la cámara y tratas de ver por debajo de la falda de 2B más de 10 veces, el juego razonablemente no dudará en regañarte. ¡Qué rico! Snake es uno de los personajes más profesionales de los videojuegos, pero también tiene su lado oscuro. Y es que en la versión HD de Metal Gear Solid 2, podrás meterte a un casillero que tiene un póster de una modelo. Y si te quedas ahí por mucho tiempo, Snake comenzará a ahorcar el gansu sin misericordia alguna. Y Ocelot te llamará para regañarte por hacerlo en tus horas laborales. El juego Super Hot para realidad virtual toma alrededor de unas 3 a 5 horas para completar. No es un juego particularmente largo. Pero tener unas gafotas pegadas a tu cara durante tantas horas no es que sea lo más recomendable. En todo caso, si completas el juego de golpe y sin descansar, serás recompensado de una manera bastante única. God of War no es un juego muy difícil que digamos. Pero si mueres demasiadas veces, el juego insultará tu habilidad ofreciéndote bajar la dificultad. Y para agregar sal a la herida, independientemente de lo que elijas, el juego te termina de humillar con un logro llamado Me están pateando el trasero. Es la forma que el juego tiene para decirte que eres un asco. Lara Croft y el Templo de Osiris es un juego de acción bien rarito en donde puedes jugar con 3 de tus amigos. Los mapas están plagados con trampas mortales y bichos asesinos. Así que morir no es difícil. Pero si al final de la partida eres el jugador que más veces murió, el juego tratará de consolarte diciendo Hey, al menos eres el mejor en algo. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Si South Park nos enseñó algo, es que nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, le debes disparar a alguien en las bolas. Y The Outerworld está perfectamente consciente de esto. Este juego tiene una mecánica en donde puedes ralentizar el tiempo para atacar a tus enemigos. Pero si eres un psicópata y usas esta habilidad para dispararle a 30, 30 enemigos en la entrepierna, te saltará un logro para marcar tu deshonra. Alcanzar el prestigio en Call of Duty World at War no era una tarea fácil. Tenías que alcanzar el nivel máximo en el juego y luego reiniciar tu puntaje para volverlo a hacer. Esto es algo que solo los jugadores más dedicados llegaron a hacer. Lastimosamente, cuando el juego ve que has alcanzado el nivel máximo de prestigio, en lugar de felicitarte o al menos darte una palmadita en la espalda, te dirá que ya es hora de parar y de tomar un poco de sol. No pueden hacerme esto a mí. ¿No saben cuánto he sacrificado? El mayor reconocimiento que puedes conseguir en un juego es el platino. Un trofeo que se te da cuando consigues todos los demás logros. Así que si le metiste tanto empeño y dedicación, pues, carajo, por lo menos un poco de respeto, ¿no? Bueno, Undertale piensa un poco diferente. Ya que si juegas a la versión de PlayStation y consigues los 29 logros del juego, desbloquearás el grandioso platino que te dirá en la cara no tienes nada mejor que hacer. Y ahí lo tienen. 18 logros de los que... no estamos tan orgullosos. Ahora quiero que me seas honesto y me digas en los comentarios cuál de estos logros tienes desbloqueado en tu perfil. Hey, no te voy a juzgar si coleccionas logros de poca madre. Solo pregunto. Si llegaste hasta aquí, te agradezco por ver el video. Por ahí te dejo mis redes y un par de videos geniales. Espero que estén bien, cuídense mucho y nos vemos luego. Hasta la próxima.